¡Vera! ¡Luna Diale! ¡Luna Diale en centro, señores! ¡Salve! ¡La bajó! ¡Lardón y el arquero! ¡Señoras y señores, penal! ¡Lobar, capitana! ¡Ay, penal para Unión de Santa Fe! Dudón segundo, el árbitro. Yo no sé si no se la cantaron de un costado. Hay que ver si no es offside también, ¿eh? En el toque de Alves justamente que lo estábamos mencionando. Vemos. Va a venir el envío aquí, el jugador entre líneas. Se toma un tiempo. Ahí está, parecía habilitado. No me parece penal esto, para nada. Me parece que va firme, además, en la pelota. ¡Hay penal para Unión! ¡El partido está 0-0! ¡Luna Diale! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo. Es un gol que tiene sentido, es un gol que merecía Unión, pero no de esta forma. Un penal que dio Pitana a su juicio con mucha serenidad.